Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 15 de la telenovela turca Hikrán, en busca de mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza en la mansión, el hombre con quien Yaliz hizo el trato no deja de llamarla para pedirle más dinero, pero ella se niega a dárselo, este hombre dice que las cosas no acabarán hasta que él lo diga, Yaliz nota en re un poco serio y le pregunta qué pasa, él responde que Melek está triste porque Hikrán no irá con ellos, Yaliz le asegura que hará lo posible porque Melek no sienta la ausencia de Hikrán, todos bajan a la sala con las maletas listas y Nulten entra a la mansión, Yaliz no puede creer cuando escucha que ella también irá al viaje, eso no era lo que tenía planeado, Emre pide que Suleyman suba las maletas al auto. Emre les dice que ya que Hikrán no irá con ellos entonces ha invitado a Nulten para que sean más ojos los que estén pendientes de Melek, además hace mucho que no pasan tiempo juntos, él también invita a Lille y después se va para el despacho con Nulten, Yaliz está enojada por esto pero a Lille le pide que mire el lado bueno, ella puede estar a solas con Emre mientras Nulten y ella se ocupan de Melek, así podrán reavivar su relación. Yaliz responde que eso espera porque Hikrán siempre frustra sus planes incluso cuando no está, a Lille le pide que cambie de actitud, recuerde que hay que tener más cerca a los enemigos, así podrá descubrir los puntos débiles de Hikrán y atacarla. Berkay ha decidido ir a casa de Kerimán, él ha llevado algunas compras y Kerimán le dice que su vida ha sido perfecta ya que tiene que salir un momento y no hay quien cuide de su hermano, Berkay responde que lo cuidará con gusto y cuando está a solas dice que no dejará a Elif ni a Derbys solos de ahora en adelante, descubrirá quién le hizo esto y se las verá con él, Berkay toma la mano de Derbys y le jura que él no ha hecho nada, no entiende cómo Elif lo puede creer capaz de algo así, él jura que demostrará que es inocente, el timbre suena y cuando Abre se encuentra cara a cara con Elif quien molesta entra rápidamente, le ordena que se vaya porque no tiene nada que hacer allí, Berkay le dice que solamente quería ver cómo se encontraba y eso es todo, él debe salir de la casa por orden de Elif. En la mansión todos están listos para salir de viaje, incluso Nedime a quien Emre le ha pedido que los acompañe, Emre ha recibido una llamada de una reunión que tiene en la empresa y la cual ha olvidado, él les dice a todos que pueden ir siguiendo y los alcanzará cuando termine, él se va en su auto a la empresa y los demás suben al auto de Suleiman, Yelis les dice que le dará una sorpresa a Emre y lo esperará en casa para irse juntos y que todo sea más romántico, ella les pide que se vayan rápidamente ya que en la entrada ha visto al hermano del hombre que le está pidiendo dinero. Cuando se queda sola, Yelis se sube a otro auto y da reversa con intención de atropellar a este hombre, él se hace a un lado cayendo al suelo, Yelis le dice que le ha dado lo acordado a su hermano, si siguen molestándola entonces ya saben de lo que es capaz, el hombre se va corriendo, ella recibe una llamada de Emre quien le dice que quiere hablar con Melek, Yelis miente diciendo que ella está dormida, Yelis escucha como Emre le indica a un empleado si ya le ha enviado el dinero a Jicrán, ella le pregunta de qué está hablando y Emre responde que ha pensado en darle un adelanto pues seguro lo necesita. Después de colgar, Yelis dice llena de ira que Jicrán la volverá loca, pero recuerda las palabras de Alije cuando le dijo que había que conocer a los enemigos, entonces como aún tiene unas horas antes de que Emre termine su reunión, dice que irá al barrio de esa mujer a ver qué puede averiguar para después destruirla desde adentro. Cuando llega a casa de Kerimán, quien le abre la puerta es otra vecina quien está cuidando de Derbis, ella le informa que Kerimán no vendrá por ahora por lo que Yelis regresa a su auto, ella conduce hasta otra esquina del vecindario desde donde ve de lejos a Kerimán hablando con un hombre de aspecto fatal, Yelis logra escuchar como ese hombre le exige que le digan en dónde está Jicrán. Kerimán lo niega pero él recibe una llamada informándole que ya han encontrado a quien buscaban. Él sonríe y se va en su auto. Kerimán está asustada. Yelis sigue a soner. En la mansión vemos que Emre ha regresado de su reunión, él está en el teléfono cuando de repente escucha que la alarma de la casa se activa y suena fuertemente. Él corre para ver qué está pasando pero tropieza con un juguete de Melek que está en el suelo y se golpea en la cabeza quedando inconsciente. Jicrán ha recibido la notificación de la alarma por lo que se preocupa y sale para allá. Cuando llega ayuda a Emre quien poco a poco recupera la conciencia y le pide que lo ayude a tomar asiento. Yelis ha seguido a soner hasta un lugar peligroso en donde él amenaza a un hombre que le debe dinero y lanza un tiro al aire para amenazarlo. Cuando su cómplice saca al hombre del lugar y ve a Yelis, le pregunta qué quiere. Ella responde que quiere hablar con el hombre que entró. Ella puede decirle dónde encontrar a quien busca. En la mansión Jicrán ayuda a poner hielo en la cabeza de Emre y llaman al médico de la familia. Cuando es examinado le dicen que un traumatismo craneal puede ser muy delicado. No puede dormir durante 24 horas. Jicrán debe vigilarlo y no dejar que cierre los ojos pues es peligroso. Emre le agradece y el médico se va. Emre llama Anulten para decirle que no podrá ir con ellas porque surgió otra reunión. La señal se corta, al igual que la llamada. Emre le agradece a Jicrán por ayudarlo pero está seguro de que puede cuidarse solo. Ella responde que no lo cree y mientras no haya alguien más en la casa será ella quien lo cuide. Emre responde que está bien y ella va por un vaso con agua. Ella después le lleva una almohada y una manta al sofá y le pide que le dé su teléfono o seguirá trabajando. Él sonríe y responde que está bien. Jicrán se va a la cocina en donde piensa qué clase de comida le gustará a Emre y opta por la que se le enseñó su padre. De regreso con Yeliz ella entra a la bodega en donde está Zoner y le dice que ella sabe en dónde puede encontrar a Jicrán. Zoner revisa su bolso, no dice nada más y solo ordena que sea encerrada en otro cuarto. Yeliz no lo puede creer y comienza a gritar sin parar. Zoner le ordena a su cómplice que haga que se calle. El hombre la amarra de pies y manos en una silla pero ni así logran que deje de gritar. Jicrán le lleva la comida a Emre con pan hecho también por ella. Él no puede creer lo delicioso que está y come mientras ella le cuenta su historia sobre cómo comenzó a cocinar para su padre después de que su madre murió. Sabe que no lo hacía bien pero él siempre decía que estaba delicioso. Emre sonría y le dice que es lo mejor que ha comido en la vida. Jicrán se siente nerviosa por lo que toma los platos y se va rápidamente a la cocina para servir café e intentar desacelerar su corazón. Zoner entra a ver a Yeliz y le dice que puede darle la dirección del lugar en donde está Jicrán. Si es cierto lo que le ha dicho entonces la liberará. Yeliz responde que Jicrán se ha tomado unos días libres porque un familiar está enfermo pero es la niñera de la hija de su prometido a Emre. Si no le cree puede preguntarle a cualquiera ya que son una familia muy prestigiosa y reconocida. Zoner le dice que por supuesto lo hará y sale del lugar. El capítulo termina con Jicrán. Ella lleva café y fruta para Emre y ella. Él le dice que puede entender que le dé café para no dormirse pero no entiende por qué la fruta. Ella le explica que el azúcar natural de la manzana le hará bien y habla como toda una experta. Emre le dice que ella sí que sabe cómo cuidar de alguien. Jicrán comienza a sentirse nostálgica y le dice que aprendió a ser cuidadosa. Ella le explica el por qué para no tener que arrepentirse después. Emre dice que sabe que sufrió una gran pérdida. Jicrán toca el tema de su hija. Le dice que entendió perfectamente a Melek desde el momento en que la conoció ya que como ella sufre la pérdida de su madre, ella sufre la de su hija. Aunque está segura de que está viva. Emre seca sus lágrimas y le dice que lo siente mucho. Jicrán se pone de pie y se va para el baño. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.